Otro aspecto que influye en los retornos futuros es la elección de los clientes, en qué fondo les conviene estar. Lo que estamos viendo es que como el default del sistema de prioridad de pensiones, cuando los jóvenes ingresan al sistema de prioridad de pensiones, es ser esa filia en el fondo 2, y voluntariamente más adelante o a los días puede cambiarse al fondo 3 o al fondo 1, lo que está pasando es que los que son menores de 45 años, la realidad es que la mayoría está concentrada en el fondo 2, justamente porque el default es el fondo 2. Cuando ya pasamos de 45 a 60, ya comienza a haber un poquito más de fondo 1, algo del 3, y ya ha pasado entre 45 y 60. Y pasados los 60, sí se ve una mayor concentración del fondo 1. ¿Cuál debería ser la mezcla ideal de estas tres barras? Pues de repente los más jóvenes asumen un poco más de riesgo y deberían tener más afiliados concentrados en el fondo 3, un poco menos en el 2 y de repente muy pocos en el fondo 1. Ya cuando uno está entre los 45 y 60, de repente comienza a reducirse el fondo 3 en proporción y agarra un poco más de proporción en el fondo 2 y finalmente, pasados los 60 años, está bien que se esté dando esto, la concentración del fondo 1. Entonces, acá también podría haber un cambio regulatorio donde los defaults cambien de acuerdo a la edad. Que ingresa al sistema de prevención del jovencito, el default debe ser el fondo 3, porque de repente cuando uno cumple los 40 o 45, que automáticamente uno migra el fondo 2. Cuando hablo del default, no significa que el cliente no tenga la libertad de elegir el fondo que desee, simplemente es la recomendación que da el sistema de cómo ir cambiando de fondo en fondo por default y el cliente dirá, no, no quiero cambiar por default, me mantengo en el fondo 3 o me quiero ir al fondo 1. Entonces, esta es otra iniciativa que puede influir bastante en las pensiones futuras. Gracias. Gracias. Gracias.